No mames gordo ¡Aviéntate! No seas culo hombre No pasa nada ¡Aviéntate! Del agua no vas a pasar wey ¡Dale! ¡Dale! ¡Aviéntate! Demuestra que eres allá de Puerto de Mangos Nayarit Donde se hizo la banda Cora Ahí va... Juan Cosío ¡No mames gordo! ¡Gordo! ¡Le valió madre wey! ¡Gordo! 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 ¡Gordo!